¿Qué tal amigos? Pues continúa la lluvia, continúa la alta humedad en nuestro estado, toda la zona centro-occidente y eso proporciona chubascos, tormentas eléctricas que se manifiestan al final de la tarde y en la noche. Algunas de esas tormentas pueden ser severas y ayer ocurrió en la zona metropolitana de Guadalajara, en algunos puntos, tormentas eléctricas fuertes en algunos lugares y esa situación no va a cambiar porque el fin de semana también va a ser un fin de semana con lluvias. Vamos a ver la imagen del satélite que nos muestra en este momento, pues aquí vemos las tormentas eléctricas y chubascos que se formaron en horas de la tarde de ayer y como puede ver en otros sectores de la república como es la parte noroeste incluyendo la península de California, de Baja California, están presentes las lluvias, son zonas donde llueve poco pero qué bueno que está lloviendo en todos esos lugares en este momento. En el sureste menos lluvia, también en el Golfo de México y en cuanto al panorama meteorológico general, el huracán Linda se sigue alejando de las costas, no ofrece peligro alguno, pero sí influye su periferia con entrada de humedad del Pacífico hacia nuestra región y lo que fue la tormenta tropical Fred, que ahora es una depresión tropical, se encuentra prácticamente en su centro al norte de la mitad oriental de la isla de Cuba, se mueve, se mueve hacia los callos de la Florida como depresión tropical por el momento, pudiera organizarse mejor, está muy desorganizada y pudiera alcanzar la categoría de tormenta tropical durante los próximos días, pero vamos a ver una ampliación de nuestro estado, aquí podemos observar más claramente cómo se formaban esos chubascos, esas tormentas eléctricas en horas de la tarde noche de ayer y ya ahora en la mañana comienza a disminuir toda esa actividad. En cuanto a la zona metropolitana de Guadalajara para hoy en la tarde 28-29 grados, 18 en el amanecer de mañana con chubascos y tormentas eléctricas, alguna puede llegar a ser severa, Lagos de Moreno 28 por la tarde, 15 en el amanecer, Paracolotlán 30 grados por la tarde, 14 mañana temprano también con lluvias, lluvias también en Ciudad Guzmán 30 a la tarde, Ciudad Guzmán y los alrededores 15 en el amanecer y en Puerto Vallarta 31 la tarde 25 mañana temprano y también esperamos lluvias para el día de hoy y también el fin de semana igualmente en todos los sectores de la costa incluyendo la costa sur y los próximos tres días el panorama va a cambiar poco, van a continuar las lluvias, las temperaturas de 26 a 28 grados, los días que esté más nublado como es el caso de domingo y lunes bajará un poco a los 26 y 27 y el amanecer 17 18 grados, ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.